Como apuesta para la paz en el oriente antioqueño se encuentran abiertas las inscripciones para el concurso Sentipensar la Paz en su segunda versión. Hasta el 10 de agosto estarán abiertas las inscripciones del concurso que organiza la Corporación Pro de Paz y EPM con el apoyo de diferentes entidades y el cual reconoce las experiencias juveniles que construyen paz en el territorio. Nosotros siempre nos preguntábamos, porque desde la Corporación Pro de Paz se realizaban muchas acciones encaminadas a asociaciones, a juntas de acción comunal y acciones dirigidas a adultos, a población adulta, pero digamos que no teníamos así como ese foco tan visible del tema de jóvenes. Entonces digamos que desde el año pasado pensamos, bueno hay que empezar también a hacer unas acciones que permitan visibilizar esas apuestas que los jóvenes realizan en el territorio para aportarle a la construcción de paz, porque sabíamos que habían muchas, pero que no dábamos como esa posibilidad de los diferentes programas que se realizan. Entonces fue ahí donde empezamos a orientar diferentes acciones, concursos, encuentros, otro tipo de programas que le dan ese puesto tan importante a los jóvenes para la construcción de paz en el territorio. Este concurso pretende que los jóvenes de los 28 municipios del área de influencia de Pro de Paz presenten iniciativas que ayuden a la construcción de paz en cada uno de sus territorios. Está dirigida para jóvenes entre 14 y 28 años de edad en dos modalidades, modalidad juvenil escolar y modalidad juvenil social comunitario. Entonces digamos que pueden, estas modalidades pueden presentar propuestas de esas acciones que ellos realizan en el territorio, en lo que tiene que ver con articultura, con emprendimientos comunitarios, con apuestas sociales y comunitarias y con acciones de comunicación para la paz. Entonces en este momento pues en nuestra página web www.programadesarrolloparalapaz.org se puede encontrar todos los términos del concurso y ya estaremos finalizando agosto dando a conocer quiénes son los ganadores y premiando la primera semana de septiembre que es la semana por la paz en la que también ya venimos trabajando para hacer un proceso muy bonito, muy integral. Hay premios, estaremos entregando por modalidad cuatro premios, es decir vamos a entregar ocho premios de millón quinientos cada uno. Entonces no, yo pienso que es una oportunidad para que los jóvenes muestren una vez más todas sus capacidades. En la segunda versión del concurso podrán postularse jóvenes desde los 14 hasta los 28 años de manera individual o grupal, quienes adelanten iniciativas vinculadas al arte, el deporte, la cultura, la comunicación, los procesos comunitarios o emprendimientos juveniles enfocados a la paz.